y con magnaturismo nos vamos a ilusionar y vamos a pensar un nuevo destino en este caso un destino romántico histórico con playa con todo con todo buenas noches de nuevo aquí para contarles a toda la audiencia las próximas salidas que tenemos en esta oportunidad queremos comentarle un viaje que está programado para noviembre para y hacemos un viaje internacional donde vamos a estar visitando colombia y vamos a hacer dos puntos por un lado vamos a estar visitando la ciudad de cartagena y por otro lado isla barú así que vamos a tener un viaje bien completo donde el día que vamos a hacer vuelos desde acá desde córdoba hasta cartagena por supuesto que estos viajes grupales que son con cupos limitados salimos desde merlo vamos hasta el aeropuerto de córdoba de ahí tomamos los vuelos te cuento que en esta oportunidad el vuelo que tenemos es con una conexión que está bárbara que es salimos a la una y veinte de la mañana llegamos a las seis y media creo que a lima una horita esperamos y el otro avión en una hora estamos cartagena o sea el sistema de vuelos una hora es nada 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 está súper bien combinado llegamos a cartagena vamos a estar en el hotel cartagena plaza que está sobre la playa con unas instalaciones fabulosas para disfrutarlas de un hotel cuatro estrellas con all inclusive siempre hablamos de all inclusive hablamos de bebidas y comidas ilimitadas tiene variedad de restaurantes pero lo lindo de cartagena aparte de disfrutar de las instalaciones del hotel lo lindo es la ciudad amurallada eso es lo que nosotros vamos a conocer que es el patrimonio histórico de la humanidad que es una ciudad que está construida rodeada de muros de murallas que las hicieron entre mil seiscientos y mil setecientos por los continuos ataques que habían de los piratas pensando de el oro que había ahí adentro entonces protegiendo a los españoles que vivían ahí en esa ciudad así que una ciudad fortificada exactamente fortificada visitamos las calles citas de cartagena de la ciudad amurallada que son divinas sabes que las podemos hacer a pie pero también podemos contratar un carro un carruaje tirado por caballos y vamos paseando por toda la ciudad que es fabulosa también visitamos el fuerte de san felipe visitamos convento visitamos el museo de la esmeralda bueno sabes qué lindo que es llegar a cartagena y ver cómo trabaja en la esmeralda porque es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver y visitamos un taller donde nos muestran desde la piedra en bruta cómo lo trabajan y cómo queda el resultado final en un en una laja en un anillo en una cadena que es impresionante ver eso es algo fabuloso además de estar visitando ahí la ciudad y todo y tiene la otra parte la parte nueva que es boca grande que es una ciudad también muy moderna muy nueva y también la vamos a estar visitando uno de los complejos hoteleros turísticos son ciudades en sí gigantes 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 porque imagínate que son hoteles que estamos hablando de 500 600 mil habitaciones o sea son son algo impresionante sumamente preparado para el turista sumamente preparado con toda la infraestructura para que a nadie le falte nada o sea nadie puede decir a mí no me atendieron a mí no no nada porque el personal está de acuerdo a la cantidad de turistas que recibe el hotel para la capacidad que tiene y luego de visitar cartagena de estar transitando esa ciudad amurallada la costanera estar en la playa de cartagena nos vamos a ir seis noches estamos dos noches en cartagena y nos vamos a ir seis noches a isla barú y ahí sí caribe mar caribe a plena más o menos calcula es una horita y media de viaje vamos a hacer porque antes ya está unido ahora por un puente antes se hacía desde cartagena un ferry a isla barú ahora lo unieron por un puente muy nuevo muy moderno entonces podemos ir entonces en este tiempo que damos toda la vuelta a la ciudad podemos hacerlo vía terrestre nosotros el traslado lo vamos a hacer vía terrestre vamos a alojarnos en el hotel de cameron un hotel cinco estrellas también all inclusive donde la particularidad todas las habitaciones con vista al mar nueve restaurantes cinco piletas la playa arenas blancas las mejores playas de colombia están ahí o sea un paraíso un paraíso un paraíso donde podemos disfrutar y obviamente seguramente algún recorrido más vamos a agregar de ir a santa marca siempre hay un extra no activa isla rosario un bono algo más sí por supuesto tratamos de agregar algo más para seguir recorriendo y visitando lo que es esta maravilla esto es maravillosa playa por sobre todo que cuando uno habla de que vamos a estar en el caribe sabes que estas arenas blancas no son calientes entonces vos podés estar caminando por la playa viste la foto de la gente que está caminando por la playa disfrutando bueno pero no es el agua caribe la arena no es caliente el agua sí porque estamos hablando de pleno mar caribe así que es una oportunidad que nosotros estamos dando con tiempo para que puedan ir haciendo el pago yo te estoy hablando de un viaje a noviembre vamos a salir el 10 de noviembre desde acá desde la villa de merlo días 10 10 10 en realidad y el último vuelo son 11 días porque el último vuelo estamos llegando pasadas las 12 de la noche entonces es 11 estamos un día más se agregaría y podemos disfrutar a pleno de todo lo que es la ciudad de cartagena disfrutar de un exquisito café de unas exquisitas arepas que forman parte de la comida típica bien colombiano un café bien colombiano entonces lo hacemos nosotros con tiempo tiene una facilidad de pago impresionante cuando hay tiempo para reservar y decir ya estoy embarcado para el 10 de noviembre viajar hasta el 30 de junio tenemos el tiempo de hacer una primer seña una primer seña mínima y después nosotros vamos pidiendo que vayan acercando cuotas a lo que decimos nosotros cuotas no pactadas van haciendo distintas entregas hasta unos días antes de la salida el viaje tiene que estar pago la primer seña congela precio la primera seña congela precio por algo muy importante sí 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 en esta época nosotros es importantísimo remarcar esto que nosotros no nosotros cuando sacamos una tarifa en publicidad es la tarifa que mantenemos a no ser de que a lo mejor sea una excursión que es un servicio terciarizado que es ajeno a la agencia pero lo que es el tema de nuestros servicios es respetamos las tarifas tal cual nosotros las estamos publicando así que estamos con muchísimo muchísimo tiempo para que puedan empezar primero a idealizarse de estar en el lugar decirte vamos avisarle a las amigas y sabes que también si hay alguna como decimos nosotros alguna pasajera alguna chica que está sola algún muchacho algún señor que está solo nosotros les garantizamos el compañero compartir porque nosotros sabes que nos pasa mucho de que hay gente que está sola dice o yo me quedé con ganas de viajar pero porque no tenía compañera para compartir la habitación si es una dama nosotros no da cosa ir solo o sola y que voy a ser solo exactamente que voy a hacer solo nosotros no nosotros lo que hacemos primero y principal son reuniones previaje donde juntamos al grupo para que se conozcan y es importantísimo que las compañeras de habitación que no se conozcan se intercambian los teléfonos así se ponen de acuerdo en que llevar que no llevar y vayan teniendo un vínculo así como quien dice se rompe el hielo antes de empezar a hacer 11 días de convivencia que a los cuantos días de convivencia entonces eso hacemos le damos todas las indicaciones siempre que llevar que no llevar y en esas reuniones también surgen muchas dudas por parte del pasajero que por ahí hay veces que uno dice pregunto no pregunto porque puede ser a lo mejor algo medio simple no pero todas las preguntas que quieran hacernos respecto al viaje cualquier cosa puede ser importante decirte ahora llevo off hay dengue entendés que cosas que no será que me preguntar eso no todas esas cuestiones hay que preguntarlas para ninguna yo siempre aprendí no hay ninguna pregunta sonsa hay preguntas hay preguntas exactamente entonces nosotros eso sería quedarse con la duda y después llevar algo que no necesitas o que exactamente algo que es impráctico para poder utilizar claro y poder en vez de ocupar ese espacio en la valija poder nosotros decir bueno te traes un regalito te traes un cafecito un juan valde de allá que es exquisito entonces poder de sacarnos todas las dudas y poder armar bien lo que y estos grupos son cupos limitados si no es que está abierto a la venta sino nosotros hacemos cupos limitados pero para que sean viajes personalizados ya que vamos con los acompañan ser coordinador al grupo y poder tener estamos afuera del país entonces poder tener una contención de todo el grupo lo podemos tener como quien dice controlado dentro del término no lo quería decir pero saber dónde están qué están haciendo dónde fueron si llegaron si no llegaron porque estamos estamos afuera estamos estamos en el extranjero como es el caso poner ahora que nosotros mañana a la noche estamos saliendo con un grupo para cancún lo mismo o sea estamos haciendo eso es fundamental el tema de saber cómo cómo está cómo está la gente así que eso fabuloso bueno estela buen viaje pero muchísimas gracias en cancún y bueno ya la gente preparándose para lo que es cartagena e islas barú el 10 de noviembre sale así que hay tiempo para prepararse y codiarse viejo vieja vamos claro que se vaya claro que se den una vuelta porque es es la puerta de entrada al caribe colombia es la puerta de entrada al caribe entonces decir bueno vamos empecemos proyectemos luego empecemos a programarlo las facilidades de pago están o sea es simplemente lo único que tienen que hacer es acercarse a la oficina nosotros estamos en la avenida del sol 574 decirnos chicas al equipo de magna queremos ir nosotros le damos un folleto informativo y a partir de ahí bueno vamos vamos viendo todas las formas de cómo continuar con la reserva bueno buen viaje a disfrutar muchísimas gracias esperamos al retorno a ver cómo cómo te fue con novedades seguramente espectacular muy bien muchas gracias vamos a ver